Bueno señores, regresamos en su programa El Calentón de Herrera Hoy nos acompaña un joven que está emprendiendo la música urbana Que lo vemos activo con nuevos proyectos Bueno, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso El Chapo Bro La cara de la caoba Chapo Bro, la cara de la caoba La cara de la caoba, lo dijo Chapo Bro Una pregunta, una pregunta, ¿por qué la cara de la caoba? Pero coño, espérate, 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 espérate Deja que él se presente, diga buenas noches Gracias por la invitación, salud, salud, salud a ustedes Me salude a mí, porque tú estás como, mueve, mueve Bienvenido al Calentón de Herrera, dale para allá Bienvenido al Calentón de Herrera, gracias por recibir nuestra Gracias a Dios y a la gente mía Gracias por recibir nuestras invitaciones Gracias por las invitaciones Dale, dale, un momento a esto nuevo que te mando una fuerza Retorno la pregunta, ¿por qué la cara de la caoba? Toma, neto, porque estoy viendo muchos menorcitos que están haciendo saqueta de tollo ¿Cómo así tollo? Saqueta de tollo, pa' que te claves ¿De qué lado de la caoba tú eres? ¿Y cuál manzana tú eres? No, yo no voy a dar, no ¿De qué lado de la manzana tú eres? ¿De qué manzana tú eres? La 43 La 43 La 43 de la manzana Dembow, ¿verdad? Espérate, espérate Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Tienes que soltarte porque estás como tímido, tal Como tímido, no Suéltate ahí, pa' que la gente te vea, que no fluye No, no No Va fluido así, y lento Va a hacer una vaina aburrilla Dile a los muchachos, tú eres de la mazana 43 ¿Qué te lleva a ti? Por el bloque de la maranata, donde el depe, depe, pa' que te clara Ya iba hablando Pa' que tengo ni idea ¿Qué te lleva a la música a ti? ¿Qué te inspira? A tu ser artista De chamaquito, yo siempre jodía con eso Yo primero hacía beat Con el primo mío Y el primo mío me jaló y me dijo Manito, vamos a hacer un tema tú y yo Eso fue hace ya par de años bacanos ¿Cuánto oyente de la música? Yo metío, metío, ya heavy Y eso es ahora, comenzando Ok, aparte de ser artista ¿Eres productor? No, no en lleno Sino que antes jodía con eso Haciendo beat Tú te mantienes apoyando Dijiste que eres de la maranata, ¿no verdad? Sí Es el bloque tuyo de la maranata La maranata Hablando de los proyectos Me dijiste que tienen unos proyectos que ya Van a salir del camino Por eso más o menos Quisimos invitarte Para que nos dialogue un poco de los proyectos Qué colaboraciones vienen Quién te ha motivado del barrio Quién es de los artistas de la caoba O de Herrera Te ha dado, por lo menos Te ha dado un aliento Mira, sí Eh, eh, eh Bueno El que me ha inspirado heavy Que yo digo Me voy a meter pa' cara De la caoba, Herrera entero Es Iván Collin, marito ¿Iván? Iván Collin Iván Collin te apoya, fútbol Ese la cara de la caoba Y con ese Tato Llévate de mí Nada más, nada más A nivel de artista Nada más Él solo te ha inspirado, Herrera No, hay muchos ya Hay par de menores Pero habla de Cali 8 No, habla, habla No tenga miedo Cali 8 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 De un poco más de renombre Que ustedes Un poco más para abajo Te gustaría grabar Dico Con el que me gusta Fluyendo Fluyendo bacano Con John Collin John Collin John Collin John Collin Ah, John Collin Iván Collin Ok, ok Con ese que yo quiero es Atención, Iván Collin Dale por ti nada, muchachos Él es tuyo de todo Y está hablando bien de ti Se posa de la mano Se posa de la mano Se posa de la mano Bueno, yo no voy a decir nada Pásale la mano, muchachos Porque me ayuda Mira, eh Pero los proyectos Amos los proyectos Que tema ahora Más o menos tiene Por lo menos un pedacito El tema que tu vas a sacar ahora Me dijiste que vienen colaboraciones Con gente Llegó el otro invitado ahí Claro Claro, yo tengo un tema Que viene pronto Ya casi Con tu video Gracias, papá Dios Gracias, papá Dios Que se titula Solo estoy Solo estoy Yo sé pa' dónde voy Yo sé pa' dónde voy No necesito a nadie Yo mismo me la doy Yo soy el hijo del king Subo la nota De que prendo la La para la doy Yo en el ring Yo sigo aquí pensando Un manga a la casa cantando HR representando De rodillas sigo orando Yo sigo aquí pensando Un manga a la casa cantando HR representando De rodillas sigo orando Segue goceando como sea No hay nada en la nevera No me importa si me frena la DEA Hay que hacerla como quiera Viene un niño por ahí Hay que buscarlo Money como dice Tony Yo me le meto al joseo Como dice Tony Por ahí se fue Ok, manito Un aplauso Un aplauso Mira, ese sombrerito Que le damos a tu abuela O a la jeva Que lo que No, eso es Honduras, manito Ah, Honduras, Honduras, Honduras No, yo sé que yo soy Honduras Pero para ver como tú estás Realmente ¿Cuánto tú tienes la música Ya cantando? Nooo Contando del primer tema Permiso Sí, sí Pero tú Tú tienes que Puede ser profesional Tú sabes Profesionalmente Porque él tiene un tiempo Ahora mismo Él está trabajando ya profesionalmente Sí Claro Él está dando De lo que viene De su proyecto No habla de los temas Ya que él está Dialogó ahora mismo Que él me Que no dijo Ahora él va a trabajar profesionalmente Ahora su primera salida Va a ser esta Claro Tienes Pero tú Tú eras así Todo el tiempo No, eso es Chile No, eso es Chile No, eso es Chile Se ve como poco activo Tienes que activarte No, no Tú sabes cómo es Tú sabes Ese Ese va activar 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 El tema Que me dijiste Que el video es el sábado ¿Cuándo es? No, no Todavía Todavía Sí, todavía Pero ya En dos Dos meses Ya estamos Comenzando Cuéntame a trabajar Ok, ok En dos meses Claro Tengo mi canal Todo chapo Ya tú estás activo Pero con quién Ahora mismo De tu blog O de reglas Tú no grabarías un tema Que tú ya no Por ese menos yo no me monto En que se Little Homie Con Little Homie ¿Tú no grabas con Little Homie? No, en verdad Porque, porque, porque ¿Por qué tú no grabas con Little Homie? ¿Qué te hizo Little Homie? Vuelve un chamaquito Que está trabajando bien Espera, espera, espera No te metas vos No te lleves dos tigueros No, porque que no Espera Esa es una música Tú quieres grabar Hasta con tu abuela Y quieres hablar contigo Déjalo, porque Si no quieres grabar con Little Homie Es por algo Es por algo pero te quito una jeba pero no lo metan Lilo Homie te quito una jeba o no quiso hablar un tema contigo o te hizo un fucker o que por algo tu no quedaras con el, por que? es malo es? son de tu manito el cree que el era para y no es nada atención como se llama el? Lilo Homie un chamaquito dice que el era para de Herrera dice que la para de Herrera no Lilo Homie bueno atención Lilo Homie dice el Chapo Bro que no graba contigo, dijo el no fui yo eso es lo que va a subir en Calentón no graba con Lilo Homie un consejo para la juventud como tu te ves terminando este año en tus proyectos musicales y algo que tu quieras aportar o algo que tu quieras saber de la gente que sepa de ti que es lo que es porque mucha gente me dijo el chamaquito esta todo el chamaquito vi el apoyo te compartieron mas de 60 gente compartieron la foto eso me gusto veo que no esta bien lanzado esta preparado tu proyecto eso quiere decir que cuando tu salgas vas a salir con una plataforma y mucha gente te va a dar ese apoyo que tu necesitas en tu música sigue trabajando recuérdate que un proceso la música un proceso que la música tu puede durar 10, 20 años, 15 años no entiendes tu fajado 20 años pero y cuanta gente no hay que tienen mas de 20 años entonces va a ser menor no pero yo conozco gente no pero que yo conozco gente todavía señores yo conozco mucha gente todavía esta en la música y tiene mas de 30 años 15 años los padrino y la debo tu la conoces la caoba cuantos tiempo tienen esa gente solo quedaron con un chucho y eso que no han presentado el país y no están pegados porque eso no es así señores la gente cree ahora con estos nuevos colores y tu un chamaquito joven tiene el público que antes era difícil tu pegarte porque tu tienes que limpiar botas tu tienes que andar con tu cd o una memoria o pasando de la gente que te pongan los cd antes era así ahora es mas fácil pegarse la música ahora esta la plataforma digital tu tienes un buen grupo que yo se que desde que tu salgas va a rodar tu no me vas a escuchar en el barrio vana dale ahí ok para ti para ti cuáles son los que están trabajando en la caoba en la caoba menciona lo que están trabajando en la caoba para ti lo que están trabajando para ti menciónalo ponle la camara ponle la camara un par de menores pero en verdad que están trabajando dale el nombre dame el nombre dame el nombre no te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo tu tienes que decir algo porque recuerda que ahorita voy a decir que yo no quise que tu mencionaras a la gente de la caoba como lo han hecho no hay mucha gente ya que va a decir que yo no quise que tu yo no le voy a dar promoción bueno ya es lo que hizo de ahí bueno señores vamos a terminar con una conversación hola y nos dice como exacto y como tu te ves comenzando tu caja musical termina el año 2023 claro si acá pero no hay director oye como que dice el bar te prendí tola a la cintura pa que conmigo se pase en tu jamas del toto para artistas oficio un presión pa afeitarse no importa ese chata le meto la ñ después que la mando operarse después me le vengo el tú estás loco mucho demasiado vueltaje eh no pero dale 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 para contigo para contigo oye como que dice la nota de molly dejo pa le pengo tiro donde el borde y no dejo historia y me engancho lo mío en busca de lo mío yo soy de herrera tengo otro lío que estoy mirando tú no eres mío habla malo con homie que es paraguelillo y que la cara del dri nunca la corrí le tiró una bueno señores te agradecemos chamo bro de que le ha venido el calentón de herrera sabes que estas pruebas están abiertas esperemos que de que tú tengas tú me invita el video si lo va a hacer en la maramata yo voy a ir personalmente a dar tu apoyo a tu hermano también ya entrate dale tus redes sociales y un consejo para los jóvenes o un consejo para los jóvenes hermanito nunca se deseparen en verdad nunca siempre sigan con dios nunca se debille agradece siempre a tu mamá por todo y siempre es firme hermanito chapo bron mg monique mg y tú no no yo todavía bueno señores antes antes de pedir el programa con nuestros invitados señor director bócalme mi cámara por favor si te puedo así que si yo nos la pasa comercial y regresamos con otro talento que hoy nos vamos a dar el golpe de esto aquí dame una pausa y y y y y y y y y